Si te interesa introducirte en el mundo islámico o te interesa más bien introducirte en el pensamiento del mundo islámico, te interesa la filosofía islámica, la filosofía en al-Ándalus y te apetece tener una visión general del pensamiento islámico desde sus inicios hasta hoy día, quédate a ver el vídeo. Vamos a hablar de cinco libros esenciales que necesitas si lo que quieres es tener una idea general del pensamiento en el mundo islámico. Atención que, en fin, tengo que meter libros en otros idiomas. De los cinco libros que voy a recomendar hoy hay uno que está en inglés, pero es lo que hay en español realmente. Es muy difícil encontrar algunas visiones de conjunto de lo que es la filosofía islámica o la historia del pensamiento en general islámico, sea o no sea filosofía. También incluimos aquí misticismo y otras cosas. Pero es un poco complicado no tener que recurrir a otros idiomas porque hay muy buenos libros escritos en otros idiomas que o no están traducidos o no se han cubierto por ningún islamista o arabista español. El primero de nuestra selección es esta historia del islam en dos volúmenes. El primero está dirigido por Claude Caen, que es un escritor francés, historiador francés muy bueno. El segundo está cubierto por Grunbaum. Entonces, son dos volúmenes, reparten más o menos toda la historia del islam en estos dos volúmenes, desde los orígenes hasta el siglo XII-XIII, más o menos, cuando llegan los mongoles. Sería el volumen primero, dirigido por Caen. Y después, el volumen segundo abarca todo lo que sería la historia del islam a partir prácticamente de lo que sería el siglo XIII-XIV, la conquista de Constantinopla, el auge del imperio otomano y después el colonialismo, etc. Entonces, mundo clásico y esto sería el mundo contemporáneo. Yo creo que no se puede hacer un estudio en condiciones de la historia de la filosofía si no tenemos un mínimo contexto político y un mínimo contexto sociocultural de lo que es el islam a grandes rasgos. Y entonces, estos dos libros dan, a mi juicio, muy buena perspectiva acerca de la historia completa del mundo islámico. No podemos hablar de los autores en el aire. Tenemos que hablar de ellos dentro de su contexto histórico. Entonces, pues, estos libros, para proporcionar ese contexto histórico y cultural, es fantástico. El segundo libro que recomendamos hoy es este. Es A History of Islamic Philosophy. Está escrito por Majid Fahri. Y este libro es muy bueno por muchos motivos. Primero, es breve, ¿vale? O sea, es breve. Pues que son 500 páginas, no llegan a 500 páginas, mucho menos. Son 375 y con geografía y estas cosas, ¿no? Este es un libro breve, que se lee fácil, está en inglés, es el problema, pero Fahri es un autor fantástico. Y además, aparte de que el inglés lee muy bien, no es un inglés particularmente complicado. Si sabéis suficiente inglés como para probar el examen típico del B2, pues vais bien aviados para leer este libro. Y ofrece, en estas 300, casi 400 páginas del libro, ofrece una historia completa del pensamiento islámico, desde los orígenes del pensamiento islámico hasta el mundo contemporáneo. Entonces, en términos de la cantidad de información que hay, el número de páginas que tiene, lo bien que se lee, y lo pequeño que es, y lo que abarca en el tiempo, es fantástico. Es muy difícil, yo en español, desde luego, no hay un libro que tenga todas estas ventajas. Que sea un libro de bolsillo, fácil de leer, con todo el pensamiento islámico, de una manera clara, objetiva, etc. Que lo cubra todo. No conozco ninguno. Y entonces, pues, es el mejor que hay en este sentido, para iniciarse, tomar un primer contacto, esto es fantástico. Tercera recomendación de hoy es Historia de la filosofía islámica de Enric Corban. Vamos a echar... Este libro tiene la misma ventaja que este. Este está traducido al español, es una ventaja que tiene. Es, como veis, también un libro corto, no tiene la ventaja de ser un libro de bolsillo, es un poco más grande. Pero esta edición de Trota es fantástica, con una tapa así, un poco, una cubita un poco dura y tal. Es un libro muy bueno. Tiene desventajas, tiene serias desventajas. En primer lugar, porque es un libro que está mucho más enfocado a la espiritualidad. Tiene muchísimos capítulos sobre, por ejemplo, un personaje como Sorabardi o un personaje como Ibn Arabi. Pero después, dedica muy poco espacio a otras áreas del pensamiento. Entonces, claro, es un libro que se queda cojo. Es un libro que está muy bien porque abarca muchísimas cosas. Y sobre todo, si lo que te apetece es Orígenes del Islam, Orígenes del pensamiento islámico, y la parte más espiritualidad, sufismo, etcétera, es un libro que está muy bien para enterarte de todas esas cosas. Pero después, no es un libro que proporcione una idea general. Es un libro que, desafortunadamente, está muy cojo en otros aspectos. Las cosas, por ejemplo, totalmente ignora, absolutamente ignora toda la parte más científica de todo el desarrollo del pensamiento islámico. Ignora las partes más filosóficas, por ejemplo, las cosas que dice sobre Ibn Khaldun. Fuera de lugar, horrible, llega al nivel de falta totalmente de rigor y falta totalmente de respeto, casi. Entonces, es un libro que está bien para iniciarse, pero hay que leerlo con cuidado y está cojo, está bastante cojo. Cuarta recomendación de hoy, este fantástico, Historia del pensamiento en el mundo islámico, que está escrito por Miguel Cruz Hernández, que es un arabista español buenísimo, está en tres volúmenes. Entonces, ventajas. A ver, este es un libro perfecto. O sea, es un libro perfecto en términos de contenido, es mucho más profundo que cualquiera de estos. Es decir, si lo que buscas es información de un autor ese, Al-Farabi, quieres saber de Al-Farabi, pues con esto te vas a enterar bien de lo que es Al-Farabi, te vas a enterar genial. Más con Fahri que con Corbin, pero que te enteras y está bien. Pero si lo que quieres es profundizar más y tener muy buena biografía, este libro es el mejor. Este libro además va tratando a los autores y conforme tratan a los autores te deja una bibliografía muy buena. Entonces, una bibliografía extensísima además. Entonces, si quieres meterte ya, o sea, si has pasado la fase de me entero de qué va la cosa y quiero profundizar un poco más, los tres volúmenes del libro de Cruz Hernández son fantásticos. Es un libro que está ya ahí en medio de, entre lo que sería divulgación, que estos dos lo cubren bien, y lo que sería ya el trabajo académico, especializarse, etc. Una bibliografía muy rica, una profundidad en términos de conocer a los autores que no están en los otros libros. Desventajas, son tres volúmenes. Entonces, pues si te lo quieres leer, pues esto obviamente es mucho más tiempo, es mucho más esfuerzo, y vas a necesitar posiblemente saber más de filosofía que con esto. Pero aún así, ya te digo que esto es lo mejor que hay. En términos de conocer el pensamiento islámico con profundidad, esto es lo mejor que hay en español, creo yo. Mi última recomendación de hoy es este libro, Historia de la filosofía en el islam y media, ¿vale? Que es un libro, está en italiano, es un libro en dos volúmenes. La edición del libro corre a cargo de Cristina Dancona, que es una experta en el pensamiento islámico, y este libro tiene dos volúmenes, como estáis viendo. Entonces, desventajas, está en italiano. Si no habláis italiano, pues os lo perdéis. Yo creo que con lo fácil que es italiano, yo creo que si os queréis enterar, os enteráis. O sea, que buscaréis alguna palabra en el diccionario si no sabéis italiano, pero que es de lo mejor que hay. Entonces, ¿este qué otra desventaja tiene? Realmente este nada más que cubre la edad media. Es decir, si lo que queréis tener es una imagen general del pensamiento islámico, con los volúmenes de Cruz Hernández y con Fajri os vais a enterar muy bien. Ahora bien, si queréis pensamiento medieval, incluyendo el pensamiento medieval en Al-Ándalus, si queréis el pensamiento medieval en el mundo islámico y queréis enteraros más de los orígenes del pensamiento islámico, estos dos volúmenes son mucho mejor que todo lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, desventajas, están dos volúmenes, son dos volúmenes muy tochos además, están en italiano. Ventajas, es muy especializado en pensamiento medieval, si es lo que os interesa, incluyendo a Al-Ándalus. Entonces, otra ventaja es que es muy profesional, es muy profundo, mucho más profundo que Hernández. Es decir, en estos libros vais a encontrar mucho más de Al-Farabi y mucho más de Averroes y mucho más de Avicena que en los propios libros de Cruz Hernández. Cruz Hernández tiene, claro, Cruz Hernández hace en estos tres volúmenes una historia del pensamiento islámico completo y en cambio en estos dos de Ancona está haciendo una historia del islám medieval. Entonces, claro, esto es mucho más especializado, mucho más profundo. Y además, este, al contrario que el libro de Cruz Hernández, este libro de Ancona es realmente una colección de muchas visiones. Es decir, son muchos autores que cada uno escribe un capítulo y entonces tiene cada uno su momento. Entonces, pues claro, este libro es mucho más profundo, tiene una labor colectiva de muchísimos expertos que han trabajado sobre el tema y entonces estos libros, claro, este libro que editan Cona es una barbaridad. De todos los que hay aquí, yo diría que en términos de filosofía medieval y sobre todo en términos de el origen de la filosofía medieval, que esto muchas veces, por ejemplo, en ninguno de estos, en ninguno de estos está el tema de los orígenes del pensamiento islámico tan trabajado como en el libro de Ancona. Ancona además escribe otro libro, que no lo pongo aquí, que se llama La Casa de la Sapienza y es un libro fantástico, exclusivamente sobre la biblioteca, la famosa Casa de la Sabiduría de Bagdad. Entonces, bueno, ese libro como es más especializado, no lo recomiendo y está además en un tema muy concreto dentro de la historia del pensamiento, entonces pues no lo voy a poner, pero claro, es su especialidad. Entonces, ella es muy consciente de los orígenes del pensamiento islámico y eso es algo que se nota muchísimo en el libro. El libro es, da gusto leerlo en ese sentido, por lo bien trabajado que está el tema de los orígenes del islam. Entonces, pues nada, espero que os haya interesado estos libros, dejaré la referencia bibliográfica completa en la descripción del libro. Si os interesa saber más de libros que os sirven para profundizar más en historia del pensamiento islámico, pues me lo decís en los comentarios y yo los pongo, porque el pensamiento islámico es un pensamiento en el mundo islámico más bien, no necesariamente el pensamiento islámico, sino en el mundo islámico, que es algo que me gusta mucho del título del libro de Cruz de Hernández, es el pensamiento en el mundo islámico, también hay pensamiento cristiano y judío en el mundo islámico. Y entonces, pues nada, que espero que os haya gustado. Si queréis saber más del tema este, pues me lo decís en los comentarios y yo preparo otros cinco libros, otros seis libros que os sirven para temas concretos del mundo islámico. Y si queréis cosas concretas del mundo islámico que no sean filosofía, pues me lo decís, porque igual también tengo alguna cosilla que hacer. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y dadle a like, suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente.